Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy y de una manera muy especial agradezco al Señor hoy estos 26 años de vida sacerdotada. Un 3 de diciembre recibía de manos del obispo en aquel tiempo, el obispo del Chaco, Monseñor Zacarías Ortiz, luego obispo también de Concepción. Esta ordenación sacerdotal, este ministerio tan grande que el Señor ha regalado a su pueblo, del cual ciertamente no soy digno. Y hoy la palabra del Señor en este día nos dice Isaías 26 del 1 al 3, que entre un pueblo justo nos dice el Señor. Aquel día se cantará este canto en el territorio de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, le he puesto para salvar la murallas y baluartes, abran las puertas para que entre un pueblo justo que guarda los compromisos. Su voluntad es firme, tú velas por la paz porque confía en ti. Confíen siempre en el Señor porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los que habitan en la cumbre y a la ciudad inaccesible la abatió. La abatió hasta el suelo, la tumbó en el polvo y la pisan los pies, los pies del oprimido, las pisadas de los desvalidos. Entonces esta es la gran renovación. La gracia de Dios que aquellos que son pobres están desvalidos, estamos sin ganas, estamos deprimidos con la presencia del Señor. Ciertamente podemos retomar esta vida nueva. Es la vida del Señor, es la gracia del Señor, es la presencia de Dios que se encarna. Pero es la encarnación. Miremos hacia adelante y por eso dice justamente aquellos que son orgullosos y que piensan que saben todo, aquellos que son orgullosos y no se dejan tocar ni abrir la puerta del corazón a Dios, ciertamente que serán abatidos, dicen. Pero aquellos que están simplemente por el suelo, están deprimidos, están sin la fuerza necesaria para salir adelante. Sin embargo, con la gracia, con la venida del Señor en la medida en que abrimos nuestros corazones y nuestra mente, el Señor nos renueva. Pidamos esta gracia para nosotros en primer lugar, para nuestras familias y para nuestro país. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.